¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Estás conmigo? Ok ¿Lee? Sí No eres malo, ¿verdad? ¿Por qué me estás preguntando eso? Esa señora dijo que has matado a alguien ¿Eso era porque era una de las cosas que te intentaban comer? Bueno, no importa, no es nada Vamos a volver a los otros Ok Lo pensé mucho y no pude contestar Fuck Igual iba a decir la verdad, pero... Y animó ¿Cómo estás? No estoy segura de que tengo tu nombre Es Lee Lily, mi papá es Larry Estaba haciendo lo que tenía que hacer antes Todo lo que estaba Ahora su corazón está actuando de nuevo y no estoy poderosa de hacer nada Y... Deberías saber, no pensé que era en la derecha No dijiste nada Y el Duc podría haber sido... Claro, supongo ¿Qué tiene? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Entonces, ¿es alguien que llegaste a la farmacia? ¿Si te opinas? ¿Estás aquí? Oh, estoy bien ¿Sabías de alguien aquí? Sí, los ciudadanos... Nosotros estábamos cerca Lo siento, encontramos un chico viejo en la oficina Daud los tiró en caso de que no estuvieran realmente muertos ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué hay que pensar? Los ciudadanos están, caminando, comiendo a la gente y se convirtiendo en más... más de ellos Es decir, jesús Necesitamos juntarnos y pasar esto Voy a volver a él Se ve bien Hola, soy Glen y estoy en un chico aquí pequeña chica, si estás ahí puedes poner tu papá en el teléfono o en la conversación o lo que sea Esto es Lee, ¿qué tal? Así que estoy en el motor y 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 Voy a ir hacia el motor, ir a Glenn y volver aquí como rápido que pueda. Si es lo que quieres hacer, alguien tiene que. Sí, estoy en. Muy bien, no suena demasiado malo ahora mismo. Déjame saber mientras quieras ir. Puedo usar un descanso. Bien, ya tengo dos baterías. ¿Dónde está la radio esta? Esta batería debería encajar la radio. Bien, gracias. Y aquí hay otra. Debería ser capaz de conseguirlo ahora mismo. ¿No está funcionando? Sí, no puedo saberlo. Déjame mirar esa cosa. A ver... No enciende. Tiene las dos baterías. Creo que está bien. Creo que está bien. No, no. Los produjeros me dicen que tenemos que salir del aire. Oh, que desmadre se escucha. ¡Dios bendecenme todos! ¡Gracias! De supuesto. A ver, creo que ya es hora de irme, si es que se puede. ¿Listo para salir? ¿Listo para salir? ¿Te defiendes? Pues bien, está bien. A ver, lo voy a hacer platicar. ¿Esto tipo te salvó? ¿Estás bien? ¿Estás listo para salir? ¿Te he entendido? ¿Te? Sí. Sí. Vamos a ir. ¡Despíjate! 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 ¿Te has visto? ¡Despíjate! 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 ¡Despíjate que te viste! ¡Despíjate, Glenn! ¿Puedo salir de aquí antes de alguna de estas cosas nos noticen? No todavía. Hay un periódico ahí. No, no. Tengo que ir. Ahora. Escucha, estaba aquí buscando gas. Y luego, en la habitación de la habitación, escuché un grito que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Habíamos hablado y ella se preocupó. Estaba tratando de ayudar y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorando. Yo intenté convencería que no era, y eso es cuando estos chicos salieron de la floresta. Algunos casi me hicieron, y acabé de hiding en la máquina de agua. ¡Gracias a ti! Ahora vamos a ir. No podemos simplemente dejarla. ¡Todo bien que no podemos! Ustedes son suicidados, sobre una chica. Estoy salvando ella, con o sin ti. Pensad si era tú. Bien, vamos a salvar Glen's damsel en distress. A ver, ¿y ahora? Ahí uno, dos... Ok, esto es el plan. No sabemos cuánto difícil será para salir de esa habitación. Sí, es suficiente. Así que tenemos que matar a cada uno de ellos aquí. Quietamente, el ruido atrae estas cosas. Ahora, vamos a mirar. ¿Esto es esto? Almohada. No, no, no. Si miras por demasiado tiempo te verán. Te verán. Un desarmador, yo lo quiero. Pero... Está bien con el mal. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé. ¿Tienes muchos trucos para salir de los vehículos? No sin herramientas, o hacer un montón de ruido. Y ninguna con las pilas. Está bien, pero vamos a intentar con la almohada. ¿Qué vas a hacer con eso? No lo sé. ¿Tienes muchos trucos para salir de los vehículos? Ok, no puedo. No sin herramientas, o hacer un montón de ruido. Y ninguna con las pilas. Bien. ¡Ay, hombre! Eso me dio mucha atención. ¡Cuidado! ¿Cómo que carajos? ¿Puedo hacerlo con la almohada? Sí. Claro. Sinceramente, dudo mucho de que al poner una almohada y disparar no va a ser ruido. Pero bueno, no sé. A ver, ¿qué hay de bueno? ¿Qué es esto? Sí. Claro. Súper útil. Vale. Oh, justo. Lo veo, lo veo. Ah, mierda, pero no voy a poder llegar al hacha. ¿No puedo? ¿O sí puedo? ¿Qué? ¿En serio voy a cortar la ventana? ¿O qué pedos? No. Bien, ahora sí. Por fin. Bien, regresemos a aquel lado. Llámate de dos. Falta uno que está por acá. Bueno, uno está medio vivo ya con el hacha, pero quedan dos arriba también. ¿Qué? Oye. I hope that girl is ok Oh 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 Zombie 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 Otro en la cara Bien Oh oh Clavacelo Wow Hijo de puta Dame mi hacha Tal vez Bien Voy de asesino No sé si puedo ir a la rápida o tengo que tener cuidado Mátalo 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 Maldita sea Bien Tenía que estar más cerca Hija de puta Está pagando Si te abrías Podemos llevarte a un lugar seguro Tenemos un grupo en la ciudad No 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 Está en problemas Más Estamos llegando Mátalo Mátalo oh god i said stay away we need to get you help it's too late for that guys she's been bitten what i told you i said go away i'm bit but you wouldn't just leave let's calm down you could be fine i won't be fine my boyfriend was bitten you get sick and you die and you come back and you kill anything you can find you have a boyfriend i don't want that please just leave me please go come with us we'll find you some help you have a gun no i don't want to be one of them they're they're satanic satanicos dásela no puedes dásela ok no podemos arriesgarnos a que esté viva entonces dispararé no sé qué decirle ah i've seen what hell is like and it's coming back as one of those things shoot her help her out here you're insane just take this thing ok bueno igual creo que no se podía salvarte ninguno de los modos we can't watch this let's go we can't go yet what why not because somebody needs to pick up the gun can't leave it you two go on ok god bless you all right god bless you too oh fuck everyone all right yeah we had some close calls but glenn is fine well yeah we're okay i've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car good to hear it and things back here quiet our friend is still in and out of there he won't survive any more stress the next order of business is getting those pills out of the pharmacy y bueno gente creo que ahora estoy hasta aquí así es que si te ha gustado el video dale like que me ayuden muchísimo suscríbete a mi canal y pues nos vemos en el siguiente video que no y Gracias por ver el video.